Puro Diego B Y como me odian y no me apoyan Yo hago lo que quiero, gasto mi dinero Soy bien grosero, tú eres para mí No puedo estar sin ti Para poder verte tengo que convencerte Yo soy de lujo, yo valgo mucho Me quiero morir, no quiero sufrir Yo no estoy feliz Robaste mi corazón, mi perfección sin razón Y como me odian y no me apoyan Yo hago lo que quiero, gasto mi dinero Soy bien grosero, tú eres para mí No puedo estar sin ti Para poder verte tengo que convencerte Yo soy de lujo, valgo mucho Me quiero morir, no quiero sufrir No estoy feliz Robaste mi corazón, mi perfección Perfección y sin razón What the fuck am I blocked on Snapchat? How you gonna block me on Snapchat? Y como me odian y no me apoyan Yo hago lo que quiero Gasto mi dinero, soy bien grosero Tú eres para mí, no puedo estar sin ti Para poder verte tengo que convencerte Yo soy de lujo, yo valgo mucho Me quiero morir, no quiero sufrir Ya no estoy feliz Pero bastes mi corazón, mi perfección Sin razón Y como me odian y no me apoyan Yo hago lo que quiero Gasto mi dinero, soy bien grosero Tú eres para mí, no puedo estar sin ti Para poder verte tengo que convencerte Yo soy de lujo, yo valgo mucho Me quiero morir, no quiero sufrir No estoy feliz Pero bastes mi corazón, mi perfección Sin razón Sin razón No estoy feliz Yo soy de lujo, yo valgo mucho